Hace un año, como por arte de magia, el mundo se detuvo. Las familias dejaron de abrazarse y darse el beso de cada mañana. Los amigos no se volvieron a encontrar. Los pequeños y grandes comercios cerraron sus puertas. Los niños no solo dejaron de ir a sus colegios, sino que ya no podían jugar con sus amigos. Con el COVID, el lenguaje de la vida cambió. Palabras como UCI, virus, distanciamiento social, tapabocas reinaron día y noche. El coronavirus se esparcía como el polvo. No discriminaba países, razas ni cultura. Aprendimos a relacionarnos distinto, a comprar distinto, a trabajar distinto y a aprender distinto. Nos enfrentamos a lo desconocido. Las redes se inundaron de noticias falsas. La incertidumbre y el miedo a la enfermedad se extendieron al mismo ritmo que el virus. La alegría de los parques daba paso a la esperanza en los hogares. Esta nueva situación nos permitió volver a las mesas a reinventarnos. Y poco a poco, todo fue cambiando. Le dimos poder al hogar y también se redescubrieron los integrantes de las familias. Tras unos meses de duro confinamiento, la esperanza se hace fuerte con la posibilidad de vacunarse y añorar el regreso a las calles. Esta vez con un saludo mundial, un toque de codo. Pedimos distancia como muestra de respeto y cuidado por el otro. Ahora ya sabemos qué es tomar medidas sanitarias de prevención. Las ganas de salir adelante, el carácter emprendedor y trabajador del colombiano, estuvieron siempre ahí, a pesar de la adversidad. Porque el principal activo, el gran motor de Colombia, es su gente. Desde el partido de la ONU hemos parado de trabajar y seguimos fortaleciéndonos en ser los líderes en los que se puede confiar. Seguimos trabajando por una Colombia equitativa, influyente y en paz. La unión hace la fuerza. Con nuestro trabajo de la mano de la comunidad en las regiones, haremos de este un mejor país para la gente. ¡Gracias!